¡Hola! 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 ¿Cómo están hermosas y hermosas? Ya una vez más, con toda la actitud, con el buen ánimo, con la alegría de estar con ustedes hoy. Y bueno mis amores, pues ya saben que siempre que iniciamos el programa los invitamos a que se empiecen a reportar con nosotros, a que empiecen a mandar saludos, comentarios y lo que ustedes quieran a través de nuestras redes sociales, que para eso son, para mandar saludos, las fotitos del día, etc. Les recuerdo mi Twitter es arroba alegratia1, mi fanpage Ausha Alegratia, para que empiecen a mandar todos sus comentarios. Les recuerdo que no puede ser, ya estamos así, miren, así de llegar a los 40 mil likes. Así es que chicos, si ustedes están viendo ahorita el programa, pues compartan mi fanpage que es Ausha Alegratia para poder llegar el día de hoy a esos 40 mil. Espero, espero muchachos, esperemos. Pero vamos a recordar quién tenemos en duelo de videos y es que hoy tenemos un duelo de videos. ¡Bien Padre Urricks! Y tenemos al señor Daddy Yankee con puro reggaeton. Vamos a ver, sígueme ahí, te sigo un pedacito, a ver cuál les gusta más. Daddy Yankee, espérame tantito, porque es en el duelo de videos. Pero antes de iniciar el duelo de videos, me dicen mis compañeros, Ale y la frase y yo, ¡es cierto! ¡Vámonos primero! Pero yo siempre les digo que el lema de la vida es esto. Fíjense bien, las personas no somos eternas, las personas podemos estar temporalmente, por eso siempre hay que vivirla como si fuera el último. Ese es por un lado, lo podemos tomar por ese lado. Pero el otro lado es que no te aferres a las personas, que no te quieren, que no nos quieren, que nos lastiman. Miren, si una persona no es buena, si una persona les deja cosas negativas en su vida, aléjensela de su vida, porque lo único que va a traer es infelicidad. Lo contrario de la felicidad, ¿qué es? ¿Qué? Pues la no felicidad. Válgame Dios, válgame Dios. Entonces lo que tienen que hacer ustedes, mis amores, es quedarse nada más con lo bonito, quedarse con lo positivo y simple y sencillamente todo va a ser más bonito. Digo, no en la palabra correcta la que estoy manejando, porque no puedo decir, ¡ay! Este... no feliz, sí feliz. No, o sea, no. Pero lo que sí les quiero decir es que siempre se acercan a las personas que les dejen algo bonito en su vida, porque si no, se van a complicar todo el tiempo, no van a estar bonito, no van a estar padre. ¿Y tú qué quieres en esta vida? ¿Ser feliz o ser infeliz? Pues feliz, así debe de ser. Y bueno chicos, dicha la palabra y la frase del día de hoy, ¿qué les parece si moderamos el outfit del día y ahorita nos vamos con el duelo de videos? Es que de verdad ya estoy ansiosa por el duelo, porque hoy lo tenemos reggaetonero. Y hace mucho que no tengo un video reggaeton. Uy, eso me gusta, tener videos de reggaeton. Pero bueno, vámonos a lo siguiente y es que tenemos el outfit del día. Suéntenme la música, muchachos. ¡Yeah! ¡Sí! Digo, mi amor, que tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. ¡Ahí estuvo el outfit del día! Pero chicos, ahora sí ustedes ya pueden abrir sus redes sociales usando el hashtag duelo de videos, porque yo te presento a Daddy Yankee con Sígueme y Te Sigo. ¡Vamos! ¡A ver! ¡Esta! Oigan, estoy bailando y no lo puedo parar. Y bueno, les cuento que lo reta Farruko con su tema Face AM. ¡Pues ya saben amigos, usar el duelo de videos, Farruko duelo de videos, Daddy Yankee, vota por tu favorito. Tú tienes la última decisión. Pero, ¿qué les parece si vamos con más música? Y les presento a Mario Bautista, que desde ayer me lo solicitaron bastante y esto es Ven a Bailar. ¡Mis amores, mis vidas y mis preciosos! Les cuento que ya viene el mejor evento del año, Expo Mujer Televisa Laguna, donde podrás encontrar hermosas. Y bueno, aquí nos vamos a lo que sigue y es que tenemos saluditos en las redes sociales. Me encanta recibir sus saluditos. Miren, por ejemplo, estoy viendo que me están mandando muchísimos inbox. Mis amores, manden en el muro, por favor. Acuérdense que los inbox los leo hasta que se acaba, pero al aire no los puedo leer. Entonces, por muro, con gusto mando todos sus saludos. Brenda me manda una fotito. Ale, mándale saludos a Marta Beltrán y dile que la quiero muchísimo atentamente. ¡Su hija, qué hermosa! Ale, ponme la canción de besos nuevos del bebé. Por favor, saludos para mi hermana, para mis hijas, ¿vale? Y para Dana. Cuenta con eso al ratito, hermosa. Ale, pasa la foto a mi hermanito que quiere salir en tu programa y mándame saludos a mi bebé y a mi mamá. Moxi, mañana sale la fotito, hermosa. Dice, hola, Ale, me siento halagada por tenerte como amiga. Es un verdadero placer. Oye, ¿cómo va a ser el programa el día de hoy? Le pido de la manera más atenta que mandes saluditos para mis niños que te admiran y no se pierden tu programa. Diego Alberto Hernández y Oscar Severiano Hernández. Ay, mis amores, qué bonita eres, amiga. Qué bonito mensaje. Gracias. Ale, pasa mi foto y muchísimo que no te escribía. Ya te extrañaba. Saludos, Alex. Ay, Alex, yo también te extrañaba muchísimo y mañana cuenta con la foto. Violeta, hermosos gatitos. Gracias por compartirla. Ale, buenos días, pasa la foto y ponme la canción de la banda El Recodo de Mi Corazón. Es solo tuyo. Especialmente para el mejor novio del mundo mundial que lo amo muchísimo. Se llama Sergio Villarreal Ramírez. Esa canción me encanta. Ale, buenos días, ¿cómo amaneciste? Espero que muy bien. Te quiero mucho, vales mil. Y nunca había conocido una loquita tan divertida. Ay, Rubí, eres una hermosa. Ahí estás recibiendo mensajes súper bonitos. Muchísimas gracias. Vámonos ahora a lo que sigue. Y esto es el consultorio del amor. Case número uno. Lo no padre es que si no te gusta o no sientes nada por él, y ahí es donde vienen los problemas. Que a lo mejor él ya no te puede ver como una amiga, sino que ya, o sea, ya está muy clavado contigo. Entonces, yo que te recomendaría que si el chavo que te gusta no te hace caso, cambies de página. O sea, no te quedes ahí estancada esperando a que un día te haga caso y eso, porque la vida se te va a ir. O sea, tú tienes que buscar tu felicidad. Y si esa persona no quiere estar contigo, déjala. Ay, ya esa persona se está perdiendo de ese monumento que eres tú. Lo que tienes que hacer es disfrutar, conocer, divertirte. ¿O por qué no darle una oportunidad a tu amigo? ¿Sientes algo por él? Piénsalo. Si es así, que sientes algo así por él, date la oportunidad porque te puedes llevar muchas sorpresas. Vamos con el caso número dos. Me imagino que tu novio como que te llora, así de que, no me dejes, chicas. ¿Por qué este? ¿Por qué el otro? Pero mira, tú no te puedes dejar chantajear por esa persona. Si esa persona no quiere, si tú ya no quieres estar con él, no puedes estar obligada, simple y sencillamente, porque te tiene manipulada. Porque eso lo llamo yo manipular a otras personas. Tú tienes que ser fiel a tus sentimientos. Y es peor que engañes. Es peor que estés con una persona y no la quieras. Yo creo que eso es peor. Entonces, lo que tienes que hacer es hablarle directamente y decirle en serio las cosas. ¿Sabes qué? Yo ya no puedo estar contigo. Te quiero mucho, pero ya no puedo estar contigo. Entonces, tú tienes que entenderlo. Y él lo va a entender porque no puedes estar con él a fuerzas o por lástima. Eso es bien feo. Andar con alguien por lástima. No, no, no se vale. No, hermosa. Mejor ser sincera. Y ni modo, le va a doler, pero es mejor que le duela poquito a que todo el tiempo esté enamorado de una persona que ya no lo quiere. ¿No crees? Vámonos con el último acá. Es bien celoso mi marido. Y aquí es viceversa. Bueno, primero lo que tienes que hacer es perderle el miedo porque es tu esposa. No es así como que el lobo que te va a comer. Simple y sencillamente, si ella no confía en ti o me dices tú, ¿qué hago para que confíe? Quizás a lo mejor en un pasado hiciste algo que ella se hizo así mega celosa. Eso no justifica que agreda a tus amigas. Eso no justifica que espíe tus llamadas. O sea, eso sí también ya se me hace como muy extremo. Lo que tienes que hacer es hablar con ella y decirle, mi amor, yo estoy contigo porque te amo y tú tienes que aprender a confiar en mí porque me voy a sofocar y me voy a hartar de esta situación. Decírselo en buena onda. No tengas miedo. O sea, ella no te puede hacer absolutamente nada así de que, ay, es que me va a hacer esto. No te va a hacer nada. Simple y sencillamente habla con ella porque tiene que aprender a respetarte y tú también tienes que respetarla a ella. O sea, el respeto tiene que ser mutuo. Si no hay respeto, créanme que ya cuando llegas a la de que espías y esas cosas y que agredes a las amigas, eso yo creo que sí ya está mal. Entonces, habla con ella en buenos términos y vas a ver que a lo mejor ella te va a entender. Pero hablando se entiende la gente. Recuerden, comunicación, mis amores. Cuando uno se casa debe tener mucha comunicación con su marido para que no haya malos entendidos. Eso es lo que yo te recomiendo. Y bueno, esos fueron los casos del consultorio del día de hoy. Si tú quieres aparecer en pantalla con tu caso anónimo, solo envía a hashtag consultorio del amor con tu caso. Y aquí va a estar apareciendo en el programa. Y bueno, tengo otra rolita más que presentarles a ustedes y esto es La Tracalosa de Monterrey. Esto es Broche de Oro. Bueno, mis amores, les recuerdo que... Bueno, no lo recuerdo. ¿Se acuerdan que yo siempre cuando tengo una canción súper de moda, siempre les digo cuál es? Ahorita les voy a presentar cuál es mi súper, súper canción que, wow, me súper encanta. A ver si ustedes opinan lo mismo que yo. Ya veremos ahorita si tengo buen gusto o no. Vamos por lo pronto a los tuiteros. Primera parte. ¡Venga, tuiteros! ¡Ey, Moxie! Oigan, pues precisamente hoy les voy a presentar una canción recién salidita del horno y es que Juan Gabriel siempre está dando sorpresas. Aquí lo vemos al lado del gran señor Julián Álvarez. Por cierto, quiero mandar saludos para todas las chulionas. Chulionas, ¿dónde están, mis reinas? Que las extraño muchísimo. Y yo presentando este video y ustedes que no se manifiestan, ojalá estén viendo el programa para que manden sus comentarios a ver qué les parece este video de Julián Álvarez. Que bueno, me encantó y tiene una participación especial nuestro queridísimo J Balvin. ¿Pero qué les parece si mejor vamos a verla? ¡Venga de ahí! ¡Listo! Bueno, ese es el nuevo sencillo del señor Juan Gabriel con Julián Álvarez y me súper, súper, súper encanta. ¿Qué opinan ustedes? Pero ahorita les voy a presentar una rola que me trae vuelta loca. Pero vámonos a un corte y regresamos. Bueno, pues ahora vamos a leer algunos mensajitos a través del Twitter. Ya están listos para leer los mensajitos del Twitter. Recuerden que mi Twitter es arroba alearratia1. Y bueno, vámonos a los saluditos. Dice, hola, pasa mi foto de pase de José Carlos. Cuenta con esto, José Carlos. Cuéntalo ya. ¡Chula! Está sabroso el video de Juanga y Chulión. Saludos para el club de las chulas. Barbie, ya estaba yo preocupada porque dije, no me han hablado las chulionas. Pues, ¿qué estará pasando, mis amores? Ay, ya se manifestaron. Gracias, mi vida. Ok, dice... Ay, muchísimas gracias. Ale, pasa la foto de mi niña. Saludos, Lisbeth Navarro. Mañana la vamos a pasar sin faltita. Ale, puedes mandar saludos a Ale, que lo amo. Y a mi niña, Stephanie, que son lo mejor de mi vida de parte de Janet. Stephanie, un besito para ti. Qué bonito nombre tienes, hermosa. Saludos. Y claro que este video es súper especial de parte de Ana Aguirre. Claro, tú sí sabes de música, Ana Aguirre. Estás preciosa. Ale, buenos días. Espero tengas hermoso día igualmente para ti, Juan. Ale, pasa mi foto de mi sobrino, Janet. Cuenta con eso. Gracias por el videíto del beso, Ángel. Está padre. Ok, viendo a Ush, de parte de Iván Álvarez. Iván, tú súper bien. Te mando un beso, corazón. Ale, yo voto por Farruko de parte de Francisco. Berito, me mando una foto que mañana también la voy a... Jessy, Jessy, me abandonas un chorro, Jessy. ¿Qué pasa contigo? ¿Ya no me quieres o qué onda? Manuel, amiga, buenos días. Bellísima y saludos. Ay, Manuel, te quiero... Te mando un besito también para ti. Ale, por favor, pon a Farruko y un saludito para mi bebé, Janita, que está llorando. Por su abuelita. Jiji, ay, ok. Que ya la cargue la abuelita para que ya no llore, ¿verdad? Ale, me encantó la rola con la que empezaste el programa Me hiciste el día, princes. ¿En serio? Qué bueno que te gustó, hermosa, porque fue dedicada para ti. ¿Cómo ves? Oigan, precisamente, esta rolita, bueno, me tiene así como que la traigo súper de moda, igual y no es nueva, pero me encanta. O sea, yo que la escuché, dije, wow, me encanta esta rolita. Y esto se llama Bajito. Escúchela. Bajito. Bajito. Uh, vamos a verlo. Pues esa es mi rola que les decía. ¿Qué tal les pareció? Me encanta, no sé, me encanta. Vámonos con los saludos en Facebook. Y dice, Ale, mándale saludos para los cubanos de Gómez Palacio. Y dice, ellos próximamente, próximamente es el aniversario, este 8 de noviembre. Cáigale al baile con los primeritos y la Sonora Everest. Cáigale. Ándale, pues, gracias por la invitación. Ahí le vamos a estar cayendo, amigo. Ok, milagros. Mañana pasamos tu foto. Dice, Ale, mándale saludos para Samuel Uriel, que te está viendo. Un besito. Ale, ¿cuáles son los teléfonos para contratarte en un show? Bueno, mi teléfono es muy fácil, chicos. Corran por la pluma. Corran por la hoja. ¿Listo? Mi teléfono es 292-4445. Línea directa para el show de Ale Ratiado de Tita la Gatita. Recuerda, 292-4445. Traemos show, animación, pearapiñatas, bautizos, fiestas de grandes, etc. No importa la que cumplas el show, está completamente garantizado. Hora y media. Así te la ponemos. Miriam, mañana pasamos tu foto. Ale, ponme el día de la... Ponme el video de la tracalosa de Monterrey. Pregúntale. Fíjate que pusimos un video de la tracalosa, pero fue la de broche de oro, ¿verdad? Ale, soy tu amiga, la de la señora del cumple. Ja, ja. Mi hija va a cumplir años el lunes y me gustaría que le cantara las mañanitas a mi hija. Se llama Maida Stephanie Ramírez. Cumple 17 años. Dile que la quiero, que la amo. Y que nunca me olvido de ti porque eres muy especial para mí. Eres una persona de las que ya no hay. Salúdame a tu mami. Ay, amiga, qué hermosa. Pues, chicos, écheme las mañanitas dedicadas para la hija hermosa de la amiga. A ver, ¿cómo se llama tu hija, amiga? Las mañanitas para mi hija que se llama Maida. ¡Maidita hermosa! ¡Sí, Maidita! ¡Ánimo! ¡Maidada estar yo! ¡Maidada, pues yo te bailo! Muchas felicidades, hermosa. En compañía de toda tu familia, de tus seres queridos, pásala súper, súper especial con tu mami que te ama. Lo más preciado en este mundo es una madre. Quierela y valórala, por favor. ¿Ok? ¿Prometido? Perfecto, confío en ti. Otra rolita más. Y es que esto me lo pidieron ayer a cargo de mi amigo Noel Torres. Un besito para ti, hermosa. Y rápidamente dice, mándale saludos a Tuco, que dice que estás muy guapa y saludos desde la Vicente Guerrero. Cuídate, bye. Esmeralda, saludos para el Tuco. Tuco, ¿cómo estás? Tuco, qué milagro. Bueno, ahora sí, vamos a ver esto que se llama Me interesas de Noel Torres. Y es que yo ya lo quería presentar porque me lo encargaron tanto que dije, no se te olvide, no se te olvide. Miren, aquí está. Venga. Bueno, 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 bueno. ¿Y qué onda, mis amores? Tengo que decirles que ahorita estaba entrando a mi Facebook y ya solo faltan siete. Siete likes para llegar a los 40 mil. Ojalá que hoy tenga esos siete likes. Y tú estás viendo en este momento, Aush, solo entra a mi página que es Aush Ale Arratia y dale like porque ya vamos a llegar a los 40 mil. Hoy me da mucha emoción, eh. De verdad que me da mucha emoción porque, porque, pues, porque se siente bonito. Quizás por eso, ¿verdad? Ok, Jessica García me dice que pasa su foto, claro que sí. Ale, saludos para mi hermana que está sentida porque no pasaste las fotos del viernes. Y yo también porque no pasaste mis saludos. La canción del bebeto, Porfis, pásalo. Andy, ahorita te voy a poner tu canción del bebeto para que veas que sí te consiento. Y mándame las fotos ahorita, ¿te parece? Ahorita para que salgan mañana. No sé qué pasaría con las del viernes. Te lo juro, mi vida, que yo paso todo. Lo que pasa es que a veces hay problemas o cosas, qué sé yo. Cosas que se salen de las manos, pero mándamela ahorita y te la pongo mañana, ¿te parece? Por lo pronto vamos a ver a la arrolladora Banda Limón. Mira, Barbie Mojica ha sido más consentida. Venga. ¡Wow! Estoy emocionada, chicos. Ya llegamos a los 40 mil. ¡Woo! ¡Qué emoción! Somos 40 mil uno. ¡Muy bien! ¡Qué buena noticia! Muchísimas gracias por darme esa sorpresa. Ahorita que le abrí, lo vi. ¡Wow! Estoy bien emocionada. Se los juro que me da mucha emoción porque, ¿cómo fregaba yo, no? De que ya, o sea, a los 40 mil, ¿se acuerdan? Así estuve en la semana y ahorita le abro y digo, ¡ay! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡La, la, 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 la! ¡No! Muchísimas gracias, muchachones. Y yo les prometí que va a haber sorpresas. Que iba a haber sorpresas a los 40 mil likes y así lo voy a cumplir. Entonces, esténse muy al pendiente de mi fanpage porque va a haber una sorpresita. Recuerden, ¡Au, chale, arratia! Va a haber algo. Algo, algo va a haber. Algo va a haber por ahí, muchachones. Muchísimas gracias. ¡Qué buena onda! Muy emocionada estoy. Eh, chicos, tenemos que presentar el duelo ganador pero antes tenemos unos saluditos antes de irnos a lo que sigue, muchachones. Díjale, es que no, no, estoy muy contenta, de verdad. Ok, dice Ale, mándales saludos a Román y para Leslie. Ale, ¿cuáles canciones están en el duelo de videos? Mira, Mariana, tenemos a Daddy Yankee con el tema de Sígueme y Te Sigo y tenemos a Farruko con 6am. Pero ya tenemos el ganador, eh, porque ya todo el mundo votó pero ojalá que sea el que tú quieres. Si no alcanza a votar, hermosa, y apenas lo voy a presentar. Ale, cántale las misiones, esta es mi mejor amiga. Ella se llama Monserrat Alonso que hoy está cumpliendo años. 15 añitos. Dile que su mejor amiga Berenice la quiere muchísimo y pasa la foto mañana y me pasó un collage de todos los mejores momentos. Qué bonita amistad, de verdad, Monserrat. Eres muy, muy, muy privilegiada de tener una amiga como Bere, que te quiere tanto y yo quisiera tener una amiga así, de verdad, ojalá que me acepten también a mí como amiga. Ay, están chiquitas, pero bueno, una amiga ahí para que les dé consejos. Ah, Marruquita, pero ahí está. Les mando un beso, las quiero y esto es para ustedes. ¿Aroa? ¿Los ballonitas no? Bueno, estas son las ballonitas. ¿Qué tal? Un beso para ustedes, mis chiquitas. Ay, 15 años, mis amores. Alejandrita Ramírez, les mandamos un saludo y gracias por la fotito. Ale, te quiero mucho, Mariana, yo te quiero muchísimo más. pon un video de la oveja negra. Benito Sánchez, ¿me podrías mandar el link del video, por favor, hermoso? Si no es mucho pedir, digo, ya que estamos en confianza. Yo soy medio acoplada, ¿verdad? Porque, ay, mándenme esto y mándenme lo otro, han de decir que como soy la tosa. Ok, dice lo siguiente, dice Ale, Alejandro Díaz. Mira lo que hizo con mi foto Alejandro Díaz. Oye, Alejandro, no, pues, como que ovni, no, digo, ay, los ojos, ojotes. Ale, hermosa, gracias por ponerme hoy también a la arrolladora. Ay, hermosa. Saludos para el club de fans, arroba, torreón, sovis, así dice, sovis. Y para zombie, arrollador. Ay, hermosa, tú siempre apoyando a la arrolladora, eres única, ¿quién fuera tú? Tener una fan como tú, guau, guau. Ok, Estefanía dice, le pasa mi foto, gracias, te quiero mil, gracias a ti, hermosa, le pasa mi foto de parte de Arisbet, o es tu novio, amiga, está guapo. Ok, dice, Ale, que nervios, ya solo faltan un like para los 40 mil, Iván, bueno, ya llegamos, muchísimas gracias. Iván, por cierto, me pediste la canción de Anaide, me hipnotizas, y qué crees, solo tengo la de rumba, ¿cómo ves? ¿Quieres esa? Tú dime. Ale, saludos en la secundaria, me pidió una encuesta y te elijo a ti. Guau, de veras Estefanía, ¿de qué es la encuesta? ¿Qué hay que hacer? Tú dime. Y Ale, ponme la canción de Loco de Enrique Iglesias, hermosa, linda, guapa. Oye, no, Jesús, mira, yo te amo, definitivamente, definitivamente, vividita. Vámonos ahora sí a un video más y esto es el duelo ganador y es que tenemos a Farruko contra Darianchi. ¿Quién creen que ganó? ¡6 a M! Y con esto me despido de Sky, pero aquí, en la comarca, continuamos con muchísimo más. No te vayas. Duelo ganador.